Las instalaciones del denominado Sistema Integrado de Seguridad EQ911, ubicado en la zona Yanucay, en los portales de Yanucay, en el lado este de la ciudad de Cuenca, donde el gobierno del presidente... ...implementando un moderno sistema de seguridad que involucra a todas las instituciones como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, los bomberos, los servicios municipales, el Ministerio de Salud, así como al Sistema Nacional de Riesgo de Prevención de Desastres y las empresas eléctricas para trabajar de manera mancomunada en la atención inmediata de riesgos. El presidente Ollanta Humala en estos momentos está ya dirigiéndose por la explanada que conduce al ingreso de este moderno edificio que cuenta con una central de monitoreo, de videovigilancia de la ciudad de Cuenca y también de la ciudad de Azogues. Son 120 videocámaras instaladas en las calles de estas dos ciudades, en las provincias de Azuay y Cañar, las que controlan y vigilan a sus habitantes para prevenir cualquier tipo de incidencia delictiva. El presidente Ollanta Humala es recibido por el vicealmirante Homero Arellano, el ministro coordinador de Seguridad de Ecuador, quien lo invita a recorrer ya la primera planta de este moderno edificio. El primer punto a visitar por parte del presidente Humala Tazo es la central de llamadas de emergencia, donde un equipo de operadores reciben las diversas llamadas de emergencia que han sido agrupadas en una sola línea para evitar que cada institución tenga su propia central de emergencias. También vemos al presidente Rafael Correa, quien llega saludando a la población, a los jóvenes, a los niños escolares que se han acostado hasta este lugar, para ser también parte y testigo de este encuentro binacional Perú-Ecuador. Este sexto encuentro, que va a tener su parte complementaria con la suscripción de los acuerdos a los que se han llegado durante la reunión. En este mismo ambiente, los niños son los más entusiasmados con la visita de los mandatarios, quienes, acompañados también por sus respectivos gabinetes ministeriales, ya han ingresado a este moderno edificio. En breves instantes, le explicarán al presidente Humala el funcionamiento de este sistema integrado de monitoreo de seguridad de Cuenca. Existen hasta el momento, según los datos que hemos podido recoger, una central similar en Guayaquil y esta, la de Cuenca. Son dos en total que ya están en funcionamiento, operativas, y a finales de este año se tiene previsto inaugurar la central en Ambato, Machala y Quito. La virtud técnica, operativa, que tenemos actualmente es que podemos identificar a la persona que nos llama y que localizar el tiempo real. Nadie puede engañar este sistema, es decir, si alguien llama al norte de la ciudad, sabemos específicamente en qué posición se encuentra. Es un adelanto tecnológico muy positivo y nos ha permitido reducir en forma importante los tiempos de lucha. Y aquí contamos con la articulación de las respuestas para todas las instituciones, Policía Nacional, como usted lo va a ver ahora en la sala de despacho, con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Ministerio de Salud, y todas las entidades también de los gobiernos autónomos centralizados, en este caso del municipio de la ciudad. Eso, señor presidente, le invitamos a continuar con la noticia. A ver, pero aquí es donde recibe una llamada. Sí, señor presidente. Seguía se ve, ¿por qué no me explica la pantalla? Ah, ok. Bueno, aquí tenemos... Este es un sistema que recibe la llamada en tiempo real. Él es el supervisor, en el caso de existir un accidente, donde requiera el apoyo de dos o tres instituciones, él puede consolidar la información y pasarla al despacho. En este momento, por ejemplo, tiene un incidente, están los incidentes, los que ya se están atendiendo y también los que están por atenderse. ¿Y quién los está atendiendo? ¿Y cuál es la descripción del incidente? Esa información pasa en tiempo real a los despachadores. Usted va a ver, los despachadores son cada uno de los funcionarios de las instituciones propias de respuesta que van a articular a la respuesta en base a la ubicación más cercana y el recurso más idóneo. Todo eso porque todos los vehículos están con GPS. Esto es un incidente en tiempo real. Entonces, esto es real. Me han preparado un incidente en tiempo real. Ya llegó la policía, está tomando el procedimiento. En este momento, ellos siguen alimentando la información. En estas pantallas, ellos pueden mantener un control visual también. Y este control visual le permite conjugar los esfuerzos operativos con las entidades de respuesta. Es decir, necesito más policía, necesito más Cruz Roja o más unidades de salud para atender los eventos. Otro tema operativo y técnico en la pantalla del centro, tenemos un control automático de todas las cámaras, GPS que están articuladas en el centro. En el momento en que uno de estos dispositivos sale de servicio, nos da una alerta en tiempo real y podemos tomar las acciones para poder optimizar el empleo de los mismos.